Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day Primero que nada, muchas gracias por estar acá, gracias por unirse a la familia, por compartir y por ser parte de este humilde canal Pues nada, título del video o parte del título del video estaba equivocado y creo que es importante reconocerlo Ya que la semana pasada había montado un video sobre las próximas 3 atrizaciones que Kefir estaba confirmando Que se manejaba en el aire y me equivoqué en una Tenía razón, o bueno teníamos porque era como que una forma de verlo en la comunidad De que se iba a venir una pequeña update antes de la temporada número 14 Eso estábamos claros, pero el tema es de que pensamos que iba a estar relacionado a San Valentín Y no va a ser así, sino que va a estar relacionado es al día del año nuevo chino Algo que se ha celebrado de alguna u otra manera dentro del juego ya de hace varios años para acá Entonces, si va a ser un update pequeña, si va a ser un update muy separada o antes de la temporada 14 Que va a ser en el sector 7, pero no va a ser de San Valentín, sino que va a ser de año nuevo chino Ahora, esta equivocación, primero que nada por supuesto pido disculpas Pero es muy positiva porque este evento aparentemente va a estar, va a ser pequeñito Pero probablemente tenga algo de diversión, ya que nos están colocando en pantalla con esta imagen De que van a estar volviendo antiguos amigos Incluso dicen que lo que va a ser este pequeño evento va a estar durando dos semanas Yo no creo que sea tan simple, aunque como les digo, no estoy esperando algo demasiado espectacular Pero no creo que sea tan simple porque si va a durar dos semanas probablemente tenga algo de interacción Ahora, no va a ser permanente, simplemente va a ser un evento que va a estar un rato y se va a estar yendo El año pasado simplemente lo celebraron colocando algunas cosas en la tienda Y así fue por algunos años, pero la primera vez que lo tuvimos, por allá por febrero del 2018 Imagínense, hace ya tres años atrás, o vamos a cumplir tres años dentro de unos días 4 de febrero del 2018, la primera vez que tuvimos el evento fue uno de los mejores eventos pequeños Relacionados a una fecha festiva mundial o alguna particular que fue muy genial Estaba dividido en dos partes, primero que tuvimos una versión de Mulan como están viendo en pantalla En la cual estábamos en una zona y teníamos un sistema de recompensas Podíamos incluso sembrar tallos de arroz Nos podíamos enfrentar a Mulan simplemente en un ring A ver quién eliminaba más zombies que se iban aproximando Y si le logramos ganar a ella, que era un poquito complicado al principio Pero luego vimos algunas técnicas Nos ganábamos una recompensa muy, pero muy genial Que era partes del set de la ropa china Incluyendo el arma, que actualmente es una de las armas más brutales que hay Y muchas personas dicen que es uno de los mejores sets que hay para la colección Probablemente ahorita vamos a tener otra oportunidad de obtenerlo Tanto el set completo de la armadura como el arma cuerpo a cuerpo Eso era muy divertido, ¿no? Teníamos como que hubo una interacción, un evento que duró creo que una semana Hacíamos varias cositas, sacábamos las nuevas recompensas Y luego se fue Mulan y salió otro evento por la otra semana Para un total más o menos de 10 días a 2 semanas Y aquí estaba un anciano que también teníamos otra interacción En este caso teníamos que hacer misiones particulares Todos los días que nos daba como que una lista de misiones Íbamos, la resolvíamos y obteníamos entonces la recompensa Una recompensa que muy pareció también a Mulan También nos daba un montonazo de cosas Entre ellas la armadura china y el arma No digo que lo voy a hacer exactamente igual Pero por lo menos si es muy parecido O es lo mismo porque nos dicen que van a volver otra vez Estos personajes Que el año pasado y el anterior No hubo eventos Sino que simplemente estuvieron dando algunas cosas en la tienda Y ya está Solamente hace 3 años fue que tuvimos estos eventos Y probablemente tengamos algo parecido Sería bastante divertido Mientras por supuesto esperamos a la temporada 2014 Que en eso si no me equivocaba Probablemente sea de aquí a dentro de unas 3 semanas Que la vamos a tener activa dentro del juego Entonces les deseo a todos Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan Video de la tarde va a ser The Genshin Impact Que ya sale una nueva update Y vamos a estar haciendo un montonazo de giros Así que los espero por ese video Para que también me apoyen Y mañana por supuesto seguiremos con el rastro del contenido No bien como a veces les gustó No olviden polonizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal!